Voy a probar mi tónica También verde por cierto Que como dije en el reto anterior A mi la tónica no me gusta nada Entonces para que la compra Porque era verde 24 horas muriéndome de hambre Hola yo soy Libby Yo soy Chiqui Y esto es LOL Retos divertidos Comenzamos Hola Chiqui Hola Libby Hoy vamos a hacer un reto muy divertido Y nos lo vamos a pasar Un montón de bien Ya me va a liar Ya me va a liar Ya te he liado Chiqui Porque tu ya sabes cual es el reto de hoy Si creo que voy de verde Por algún motivo Pues porque es tu color favorito Y yo voy de rosa porque es mi color favorito Y el reto de hoy es 24 horas comiendo Mi color favorito que es el verde Y el mío que es el rosa Pues este reto Chiqui consiste En que vamos a hacer Todas las comidas del día Es decir 4 comidas El desayuno La comida La merienda Y la cena Cada uno de nuestro color favorito Yo solo puedo comer cosas rosas Y yo solo puedo comer cosas verdes Así que vosotros en cada ronda Tendréis que decidir Que comida os gusta más La de Libby O la de Chiqui Bueno pues vamos a desayunar ¿Qué habremos preparado? Bueno Chiqui ¿Quién empieza enseñando su desayuno? Pues piedra, papel o tijeras Piedra, papel, tijera Una, dos y tres ¡Oh, la mierda Chiqui! Pues yo tengo para desayunar verde Chan, chan, chan ¡Wow! Un vaso de leche Dos kiwis Y unos pastelitos verdes Chiqui, pero el vaso de leche es blanco Pues aquí tenemos estos dulcecitos ¡Verdes! Que parece que son verdes Que parece que son verdes A ver el paquete ¿Y de qué son Chiqui? Pues son de peras con yogur ¡Wow! Con algas salvados de trigo y avena ¡Wow! ¿Seguro que eso va a ser verde? Al menos parece A ver, de momento esto es marroncito Es marrón, pero por dentro es verde Sí, tiene un toque verde Sí, sí, es verde, es verde ¡Wow! Aunque por fuera es más bien marrón Pero todo el interior es verde ¡Mira! Sí, sí, es verde ¿Y estará eso bueno? No huele muy bien Te lo tienes que comer Porque es tu desayuno No puedes desayunar otra cosa ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Sabe a pera? Un leve toque de pera Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí, Chiqui? Pues mira, tengo dos kiwis Que son marrón por fuera Bueno, pero lo de fuera no se come Así que te lo paso, te lo paso Porque lo que te vas a comer Es lo de dentro Que sí es verde ¿Y eso qué es, Chiqui? No vas a poder beber nada en este reto Porque la leche es blanca Se me ha ocurrido hacer Un viejo truco Que aprendí de alguien Que es Un batido de kiwis Ah, el viejo truco Voy a echar la leche ¿Se pondrá verde con los kiwis? No lo sé, pero voy a echar hasta el bizcocho ¡No! 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 Como pongan los dos kiwis dentro Y no se ponga verde Ya no te puedes comer los kiwis ¡No! ¡No! Te quedaste sin kiwis Bueno, voy a echar uno Y vas a probar a ver si se pone verde El color que coja Porque si no hasta la hora de comer Vas a pasar un poquito de hambre A ver Es verde Es verde muy clarito Vale, pues echar otro kiwis Para eso tengo otro kiwis Te podrías pintar el pelo de verde para siempre Te queda muy bien Además es tu color favorito Dale a like Si quieres que Chiqui siempre lleve el pelo verde Levi, voy a echar el kiwi Para ponerlo más verde Ojalá que se ponga verde Porque si no Te quedaste sin desayuno Aquí tenemos Mi desayuno proteínico De kiwi con bizcocho ¡Guau! Si que es verde Es verde Y te lo tienes que tomar Todo, todo Estará bueno Chiqui A ver A ver que carita pone ¡Guau! Tienes bigote ¡Muy bueno! Pues llega la hora de mi desayuno Y con este desayuno Chiqui Va a ser imposible que me ganes Porque es Chan, 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 chan Batido de fresa Y palmera de fresa Pues mira Chiqui Que desayuno más bonito y romántico Tengo para mi Un corazoncito de chocolate rosa Que se me caen las piezas Pero no importa Porque las guindas no me las puedo comer Que son rojas Y mira lo que pone Love, love Pues lo voy a probar ¡Mmm! Que buena pinta Libby Chiqui ¡Mmm! 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 Que pena Que tu color favorito sea el verde ¡Mmm! ¡Mmm! El mejor desayuno de mi vida Pues como esto es súper grande Algo tengo que beber ¡Mmm! Porque si no me voy a ahogar Pues Batido de fresa Que también está riquísimo Voy a agregar el vaso ¡Mmm! ¡Qué color más bonito! ¡Mmm! 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 Pues dejad en los comentarios Quien gana la primera ronda Mi corazón de chocolate rosa Y mi batido de fresa O mi batido de kiwi con bizcocho Y mi bizcocho verde Ya verás Que comida tan bonita Y rica He preparado Chan, chan, chan Que tenemos por aquí Rosita para mí ¡Tatán! Espaguetis a la carbo rosa Y champín rosa Mira Chiqui Con dos tenedores Lo voy a mover Y como puedes comprobar Son espaguetis a la carbo rosa Es verdad Como carbonara pero rosa ¿Y qué es carbonara? Pues carbonara son espaguetis con nata Bacon, cebollita Pues igual pero rosa Carbo rosa El nuevo invento de TV Con lo bien que huele Tiene que estar riquísimo A ver Lo voy a probar ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¡Mmm! ¡Buenísimo! Para beber Aquí tengo champín de Rapunzel Es como champán Pero sin alcohol Y encima Mira que bonita es la botella Chiqui ¿Y tú crees que el líquido será rosa? Sí Porque ya lo vimos En el vídeo anterior De comiendo rosa ¡Pues esto tiene mucho gas! Pues sí que es rosa Y es que claro Como me sobró mucho Porque no me lo pude beber todo En el otro reto Pues digo Pues como hoy También voy a comer rosa Lo aprovecho Y además que está buenísimo Mira, mira, mira Aquí parece blanco Es rosita Ya verás cuando deje de hacer espuma Mira que bonito el color Sí, es rosa Y está buenísimo el champín ¡Mmm! Increíble Lili, tu comida no tiene nada que hacer Contra la que yo he encontrado A ver Y en esta ocasión es... ¡Tachán! ¿Qué es eso? ¡Tacharines de espinacas Con salsa al pesto Y una tónica verde A ver, chiqui ¿Qué vas a comer? Lili, tallarines de espinacas Son totalmente verdes Mmm, mira Esto es salsa al pesto ¿Eso estará bueno? Yo nunca lo he probado ¡Súper verde! ¿Estará bueno? Ahora lo voy a probar Voy a remover un poquito Lili, la verdad es que es todo verde Mira, Libby ¡Qué textura! Venga, chiqui A probarlo A probar, a probar A ver la cara que pone ¡Qué bueno! Creo que en este reto Vas a pasar mucha hambre ¡24 horas pasando hambre! Voy a probar mi tónica También verde, por cierto Que como dije en el reto anterior A mí la tónica no me gusta nada Entonces, ¿para qué la compra? Porque era verde ¡24 horas muriéndome de hambre! Pues, chiqui ¿Sabes qué? Que te lo tienes que comer todo Libby, voy a beber otro poquito A ver si esta vez la aguanto Huele Huele A menta Huele a menta Ah, ¿a menta? ¿a menta? Mira, huele A ver ¡Buah! Huele un montón a menta Oh, no me gusta Huele como A enjuague bucal ¡Qué comida más rica, chiqui! Pues dejad en los comentarios ¿Cuál de las dos comidas Os ha gustado más? Sí, mi magnífica pasta de espinacas al pesto Y mi tónica verde de gran sabor O mis espaguetis a la carbo rosa Que están buenísimos Ojalá lo pudieras probar Ojalá lo pudiera probar Y mi champín de Rapunzel Pues ya estamos en la hora de la merienda Y chiqui, ¿con qué nos vas a sorprender, verde? Libby, está rota, seguro que la gano yo A ver, a ver Y yo he traído para merendar ¡Tachán! ¡Qué bueno! ¡Chucherías verdes! Porque me voy a ver una película Con mis palomitas Y mis gominolas Y un chupa chups Libby, mira Palomitas verdes de caramelo ¡Qué bueno! A ver, están buenas ¡Qué sabor! ¿A qué saben? ¿A palomitas? Caramelo ¿Palomitas con caramelo? Palomitas con caramelo Vale Pues aquí tenemos un chupa chups verde Ábrelo Porque como no sea verde Te lo descalifico Por favor Que sea verde Bueno, el sabor de qué es chiqui Manzana Manzana Mira, lo hemos dicho los dos a la vez Es que si es verde Lo más probable es que fuera de manzana O de menta O de hierbabuena No es verde ¡Oh! ¡Descalificado! ¡Es amarillo! Bueno, pues Me conformo con estas gominolas Hay un variado, ¿no? Un poco de cada Chiqui, tu merienda no tiene nada que hacer Contra la mía de color rosa Que se trata de Chan, chan, chan Chan, 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 chan ¡Tachan! Galletitas de corazón rosa Chupa chups de pereza Unos palotes también rosa Y un fresquito Chiqui, yo también me he preparado Una merienda para ver una peli Y se trata de Unas galletitas de corazón rosa Que mira qué bonitas son ¿Estarán buenas, Libby? Son super cookies Pues la voy a probar ¡Mmm! ¡No! ¡Buenísima! Un chupa chup de pereza Ábrelo Que a lo mejor es rojo Es rosita, ¿no? Más bien, ¿o es rojo? Sí, es rosa ¡Rosa! ¡Buenísimo! Me voy a quitar las gafas Porque como te he dicho Voy a ver una peli Y con las gafas No la voy a ver bien Pues tenemos Unos palotes Que espero que sean rosas Porque mira, tengo cuatro además Como no sean rosas Bueno, chiqui Como la mesa es blanca Lo vamos a poner encima de la mesa Y comparamos Chiqui Yo creo que es rosa, ¿no? Rosita, claro Rosita, palo Sí Palote Rosita, palote ¿Me lo dejas pasar por rosa? Claro, porque realmente es rosa ¡Mmm! Está buenísimo ¡Buenísimo! Y por último, ¿qué tenemos por aquí? Pues un escalofrío fresquito Por dentro es Blanco, blanco, blanco A ver, a ver, a ver ¿Tiene algo de blanco? Es que los polvos son blancos Los polvitos son blancos Libby, lo siento Pero como los polvitos son blancos ¿Te lo tengo que descalificar? Oh, el paquete era rosa Bueno, el paquete es súper kawaii La verdad Pues dejad en los comentarios ¿Quién gana la ronda de la merienda? Mis galletitas de chocolate rosa Mis chupa chups Y mis palotes Oh, mis chuches verdes Y mis palomitas verdes Vamos con la última ronda Oh, lady Con lo que me está gustando este reto Creo que estás pasando un poquito de hambre, ¿no? Vamos a ver cuál es mi cena rosa Y se trata de Cha 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 Una tortilla rosa Con un yogur de fresa rosa Y tónica rosa Mira, chiqui, mi tortilla ¿A que no sabes por qué es rosa? No, ¿por qué? Pues porque está hecha con huevos de gallina kawaii A ver A ver si está buena La tortilla rosa de huevos de gallina kawaii ¡Deliciosa! También tenemos para beber Tónica rosa Que a mí la verdad es que no me gusta la tónica A mí me encanta Y esta tiene un sabor especial Mira Es rosa ¡Uh! Súper rosa Está buenísima Esto tampoco tiene alcohol Es tónica Un refresco burbujeante Está deliciosa Y de postre Pues un yogur de fresa Y para que veáis que es rosa Lo abro Rosita Pero me lo voy a comer Cuando me termine la tortilla Libby Tu comida no tiene nada que hacer Contra la mía ¡Wow! ¡Chiqui! ¡Tarán! ¡Cuántas cosas! ¿Cómo te vas a poner? Libby He pasado mucha hambre Este día Así que Ahora me voy ¡Hartas de comer! Mira Libby Aquí tenemos Una ensaladita Muy bien Verde Unas Uvitas De postre Esas uvas Son las de fin de año ¿No? Libby ¿Esta uva es verde O blanca? A ver Chiqui Yo la veo blanca Descalificado Aunque en realidad Las uvas son verdes No sé por qué Están blancas Libby Mira Aquí tenemos Una hamburguesa De espinacas Sí, sí Esta sí que es verde Hamburguesa de espinacas ¡Qué rico! Mira Aquí tenemos Salsa de guacamole Una bebida de té verde A ver De té verde Chiqui Eso es más bien amarillo ¿No? Es que la botella es verde Claro La botella es verde Por eso parecía que era verde Pero no es verde Es amarillo Tenemos Tabasco verde Tabasco Si eso pica un montón No Pero es verde Ya, ya Pero Lo voy a probar Guau verde Verde No chiqui Eso es blanco Eso también te lo descalifico No ¿Por qué? ¡Uh! Es verde Por cierto Chiqui La hamburguesa Ni la has probado Libby Es que con el tabasco Es que con el tabasco Me lié un poco Voy a probarla ¿Está buena? Muy buena ¡Bien! Chiqui Por fin come ¡Aleluya! 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 Por fin come Ando Bueno Pues dejad en los comentarios Quien gana La cuarta ronda Mi cena verde O mi cena rosa Dejadnos en los comentarios Quien ha ganado cada ronda Y así Chiqui Y yo sabremos ¿Qué color gana este reto? El color rosita O el color verdecito ¡Adiós! Chiqui ¿Qué? ¿Te has dado cuenta Que llevas todo el tiempo La peluca al revés? No ¡Dale la vuelta! ¡Has pasado 24 horas Con la peluca mal puesta! ¡Ahora está bien puesta! Pues ¿Sabes qué? ¿Qué? Que vamos a tener que grabar El reto de nuevo ¡No! Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete